Segundo informe legislativo Como diputado federal por Michoacán me comprometí a cumplir dos tareas fundamentales Legislar con responsabilidad Hacer todo lo necesario para traer beneficios a Michoacán Construimos acuerdos para decidir juntos Silvano Aureoles No tengo nada con que agradecerle a las personas de lo que hay en el mundo que me donaron este órgano porque para mí vale oro Sí 11 familias de donadores de órganos recibieron el reconocimiento por parte del Consejo Estatal de Transplante por tan loable decisión de dar vida tras el fallecimiento de un ser querido Víctor René Andrade Chávez Secretario Técnico de la Cita de Institución agradeció a nombre de todos los receptores de órganos por la decisión de las familias para que su familiar trascienda después de la muerte Con el eslogan Vivo gracias a ti se buscó reconocer el mérito y el altruismo no solo del donante sino de las familias que en un trance de dolor tuvieron la fortaleza de decidir dar esperanza de vida a enfermos con padecimientos crónicos degenerativos Durante su mensaje Carlos Aranzadonís titular de la Secretaría de Salud de Michoacán refrendó el reconocimiento a los asistentes y aseveró que el compromiso institucional para la realización de los trasplantes es irrestricta en coordinación con la SED y el sector privado que coadyuva activamente en este sentido 2.331 trasplantes de corne de 2.359 trasplantes de riñón de 123 trasplantes de hígado de 45 trasplantes de corazón y de un trasplante de riñón páncreas Este año 2014 Michoacán a través del Consejo Estatal de Transplantes ha realizado este evento con mucho entusiasmo para reconocer a todas esas familias que parte de esta estadística nacional Michoacán ha estado colaborando de manera muy cercana no donando Tenemos que caminar ahora en el esfuerzo interinstitucional para que nuestros propios médicos se capaciten y hagan y puedan hacer estos trasplantes de manera exitosa Con imágenes de Daniel Gómez e información de Patricia Padrón Agencia Cuadratin ¡Gracias!